En esta jornada electoral, donde de manera libre, soberana, el pueblo de México decidió Iniciar una etapa nueva en la vida pública del país El primero de julio salimos a votar Después de vivir dos fraudes electorales, al fin tendríamos un presidente legítimo Un presidente al que no importábamos los mexicanos, los pobres, los desprotegidos Al fin habría justicia social Estoy orgulloso de haber participado el primero de julio en un hecho histórico Donde participaron miles y millones de mexicanos Es un orgullo poder ser parte de la cuarta transformación Y sí, sí fue posible que el que hoy respeta las decisiones del pueblo sea el licenciado Andrés Manuel López Obrador Fui uno de aquellos que defendió el voto con gran honor Hoy tenemos los mexicanos el gozo y el privilegio de que nos gobierne con empatía un presidente elegido democráticamente por el pueblo mexicano Recordar el primero de julio de 2018 para mí me sigue sintiendo emocionada Muy feliz, feliz, feliz Muchos que eran de otros partidos se habían pasado a morir para votar con López Obrador Que nadie lo va a hacer como él lo está haciendo La experiencia que nos ha dejado el primero de julio del 2018 Pasará a la historia por ser uno de los días más hermosos en la historia de este país Va a ser gobierno del pueblo Para el pueblo y con el pueblo Que viva nuestro presidente Gracias por ver el video Gracias.